¡Suscríbete al canal! La aplicación me ha gustado bastante porque esta aplicación nos ayuda a conseguir canciones bastante padres y bastante chidas en esos momentos donde no sabemos ni que canción poner en nuestros videos, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a abrir la aplicación para que yo les muestre. Aquí vamos a poder ver pues el inicio. Y aquí nos vamos a poder encontrar pues con una lista de todas las canciones que vendrían en esta aplicación. La verdad es que son bastantes, yo ya las he escuchado y la verdad es que son bastantes porque realmente esta aplicación es de un canal que se encuentra en YouTube que pues obviamente se dedica a crear canciones, ¿no? Y bueno pues aquí tiene distintos géneros como el dance, el dubstep, electrónica, la house y el trap. Así que pues hay muchos para escoger y la verdad es que tiene unos ritmos bastante chéveres, ¿vale? Así que bueno pues le voy a dar, pues voy a reproducir una para que ustedes la escuchen. Y bueno chicos, pues esas serían las canciones, obviamente ustedes ya cuando la descarguen podrán ver todas estas canciones pues más tranquilamente, ¿vale? Así que bueno chicos, pues esta sería la aplicación. Algo que no podríamos hacer es descargar la música, o sea simplemente la podríamos escuchar y ya. Pero pues si quieren descargar la música simplemente pues aquí toman nota del nombre de la canción y se dirigen a alguna aplicación que les ayude a descargar pues la música. En este caso pues yo les recomiendo que utilicen la aplicación de SnapTube que pues ahí tiene una opción que es para descargar música. Y pues así ya obtendrías la canción que encontraste en la aplicación, ¿vale? Así que bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video, te agradecería si me dejaras tu like. Por supuesto suscríbete, si tienes alguna duda déjamelo aquí abajo, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima y bye bye.